Vamos a mirar un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Amén. Amén. Ese es el tema. Entonces, si queremos un significado de lo que es unción. La unción es la acción que consiste en ungir o extender aceite sobre una superficie. Eso es básicamente lo que dice el diccionario, o sea, extender aceite sobre una superficie. Entonces, en la Biblia se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes para que pudieran desarrollar su don, o sea, cumplir su ministerio. Entonces, la unción se le daba exclusivamente para cumplir esa asignación. Y esa unción lo consagraba, o sea, lo separaba para el oficio que iba a desarrollar y para que cumpliera la misión específica a la cual Dios lo había llamado o para la cual Dios lo había puesto. Así que la unción era algo necesario, era algo necesario. La unción no puede ser reemplazada por nada. El problema de este tiempo es que la unción pretende ser reemplazada, relevada, por luces, por ejemplo. Entonces, hay quienes ponen el templo lleno de lucecitas de varios colores para ver si afectan la conciencia o el cerebro de las personas para lograr ciertas reacciones. Porque se emplea más la psicología que la unción. Tú también lo puedes relevar por los colores. Porque usted ve todos los restaurantes de comida rápida, ¿de qué color están pintados? De amarillo y rojo. Porque dice la psicología que el amarillo y el rojo producen hambre. Ansiedad por comer. Entonces, ahora mismo hay quienes pintan el salón de negro. Y el negro se ve bonito en los carros, pero no en un templo. Entonces, porque quieren lograr un efecto. Si uno es músico, uno puede relevar los colores por el ruido. Y reemplaza la unción. Porque el ruido, si usted le aumenta los decibeles, hace que la persona se emocione. Brinque, salte, corra. Pero eso no es la unción, es el ruido. Porque aquí lo que importa no es el volumen, sino el mensaje. Nosotros somos un mensaje. Nuestra vida es un mensaje. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos y decimos, vamos a terminar este culto. Y entonces, ahorita a usted le decimos, vamos a terminar este culto. Y usted deja de ser santo cuando sale por allí. Porque como se termina el culto. Pero resulta que el culto no se termina nunca, porque nosotros somos un culto ambulante 24 horas. Para eso nos ungieron. Por eso hay creyentes que en el templo son santitos y en la casa son diablitos. Y eso no es coherente. Por eso esta mañana la necesidad de permanecer en la unción es apremiante. Porque la Biblia, de pronto algunos, malinterpretando lo que decía el salmista, por ejemplo, Señor, enséñame a entrar y a salir, pues lo cogen literalmente y se lo aplican a la vida actual. Pero nosotros no entramos y salimos, nosotros permanecemos. Porque de eso habla la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y moraremos en Él para siempre. No para entrar y salir, sino para permanecer para siempre. Porque el apóstol Pablo decía que nosotros llevamos las marcas. Siempre. Nosotros vamos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y somos grato olor siempre de Cristo para los que se salvan y para los que se pierden. Y ese olor lo da en la unción. Porque al sumo sacerdote lo ungían. Para que pudiera entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y Él entraba una vez al año al lugar santísimo con sangre ajena. Él había hecho un sacrificio por los pecados del mismo y por los del pueblo. Y entonces llevaba la sangre y la esparcía en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Ya Él estaba orientado porque Él no veía nada. El lugar santísimo era oscuro. Pero Él se orientaba. La tradición dice que lo amarraban con una cuerda por si se moría. Para sacarlo porque nadie más podía entrar allí. Y lo que impedía, además de la sangre, que Dios no lo matara, era la unción que Él tenía sobre sí. Porque la unción era un aroma especial, un ungüento que había sido derramado sobre su cabeza. Y que impregnaba su barba y sus vestidos. Y entonces Dios aspiraba ese olor porque era el único que podía aspirarlo. Y entonces le agradaba tanto que no lo mataba. Y cuando veía la sangre, entonces cubría el pecado por un año. Y el pueblo era acepto ante Dios. Entonces fíjense la importancia de la unción. Dice en Éxodo 30, 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea que Aarón estaba consagrado. Por eso la Biblia dice, nadie toma para sí esta honra si no es el que es consagrado como Aarón. No solamente era ungido. Él tenía que hacer un sacrificio por Él mismo. ¿Verdad? Y entonces ellos ponían las manos sobre el sacrificio. Y esa sangre del sacrificio era para ungirlos a ellos. Aquí en el lóbulo de su oreja derecha. Le ungían el pulgar de su mano derecha. Y el dedo pulgar de su pie derecho. Y de esa manera quedaba consagrado su oído para oír solo la voz de Dios. Él solo debía oír la voz de Dios. Sus manos solo debían servirle a Dios. Y sus pies solo debían caminar en el camino de Dios. Por eso estaba ungido. Para eso lo ungía. Al primer rey que ungieron fue a Saúl. Y la Biblia dice que cuando Samuel lo ungió, él fue mudado en otro hombre. Apenas volteó así de donde estaba hablando con Samuel. La Biblia dice que él fue cambiado en otro hombre. O sea que la unción hace que uno cambie. Que uno no sea igual a los demás. Sobre la vida de Sansón había una consagración y había un compromiso. Y sus padres lo habían consagrado a Dios porque sus padres eran viejos, su madre era estéril. Ellos no tenían esperanza de tener hijos, pero Dios les dijo que iban a tener un hijo. O sea que el hijo nació porque Dios dijo. Y les dijo cómo criarlo. Y les dijo qué comer. Porque todo el que es ungido vive bajo la dirección de Dios. Para eso le dan la unción. Así que ese hombre, el enemigo siempre quiso saber cuál era el secreto de su fuerza. Y le enviaron muchas trampas hasta que una mujer llamada Dalila lo enredó. Y como dicen los muchachos ahora, empezó a meterle presión. A meterle presión. Y él se quedó allí aguantando la presión. Hasta que su espíritu fue sometido a mortal angustia, dice la Biblia. Y terminó diciéndole el secreto a esa mujer. Y enseguida ella llamó a los enemigos porque lo había vendido. Y le dijo, vea, el secreto en qué consiste mi fuerza. Es que yo soy nazareo a Dios. Yo soy consagrado a Dios. Y si me cortan mis siete guedejas de la cabeza. Dice, yo seré como los demás hombres. O sea que la unción, la consagración, te hace un hombre diferente. No eres igual a nadie más. Te hace único. Tú quieres ser único. Necesitas unción. Aleluya. Porque entonces, solo entonces, tú te consagrarás. Tú te separarás. Tú vivirás solo para oír su voz. Solo para caminar en sus caminos. Porque habrá un camino y será llamado camino de santidad. Y por él no andará galera de remos. Por él no habrá león. Por ahí no habrá fiera. No habrá peligro de muerte. Solo andarán los escogidos de Jehová. Los redimidos de Jehová. Porque ellos irán cantando con gozo y alegría. Y la tristeza y el gemido huirán. En ese camino no hay león. Así que por eso el diablo anda como un león rugiente. Pero alrededor del camino. No en el camino. Porque en el camino solo andan los ungidos. Aleluya. Solo andan los ungidos en el camino. Y este hombre comenzó humilde, con su unción, hasta fue contado con los profetas. Él comenzó a hacer la voluntad de Dios. Pero un día lo invitaron a acabar con Amalek. Porque Dios tiene pelea con Amalek para siempre. Y le dijeron lo que tenía que hacer. Y solo hizo la mitad de lo que tenía que hacer. Amalek es tipo de la carne. La carne siempre está allí tratando de levantarse. Y lo único que la mantiene contra el piso es la unción. Es lo único. Lo único que acaba con las tinieblas es la luz. El que anda en luz es porque conoce la verdad. Y el que tiene la verdad viene a la comunión. Y la comunión y la armonía son las que producen grato olor. Y ese grato olor es el que produce bendición y vida eterna. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo derramado sobre la cabeza de Aarón. Que baja por su barba hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón. Que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. O sea que la unción produce armonía, acuerdo, paz. La unción es refrescante, es refrigerante. Eso no es un título de un programa ni de una confraternidad. Es una práctica. Y entonces produce el olor agradable que a Jehová le hace estar entusiasmado con nosotros. Y Él, permítame la expresión, pero Él se vuelve como loquito. Y empieza a derramar bendición y vida eterna en la vida de todos nosotros. Por eso con el solo hecho de estar aquí todos juntos en armonía, ungidos por el Espíritu Santo, hace que aquí fluya la bendición. Que aquí fluya la vida eterna. Que aquí haya paz, que aquí haya armonía, que aquí haya una relación íntima con Dios. Pero Saúl se puso, le salvó la vida al rey, a Malecita. Le salvó la vida, no lo mató. Y a él le habían dicho que matara a todos. Y entonces dejó las mejores vaquitas y las mejores ovejitas. O sea que en lugar de obedecer, puso sus ojos en las riquezas. Y lo que impide que tú ames a Mamón, a las riquezas, es la unción. Pero nadie puede amar a dos señores. Nadie. Porque amará al uno y despreciará al otro. Y entonces él, cuando el profeta le dice, ¿qué has hecho? Él dice, yo he hecho la voluntad de Dios. Y si que es ese mugido de vacas y ese valido de ovejas que yo oigo. Además has dejado vivo al rey de los amalecitas. Ah, ese fue el pueblo. Y le echó las culpas al pueblo. Porque hay quienes le echan la culpa a los demás, pero no reconocen sus errores. Y entonces quería que el profeta lo honrara delante del pueblo. Dice, pero si tú desobedeciste a Jehová. Y Dios ha escogido a un siervo tuyo mejor que tú. Y entonces él dijo, pero honrame delante de los ancianos del pueblo. Y bueno, lo acompañó. Pero desde ese momento ese hombre comenzó a caer. Ese hombre comenzó a desviarse. Ese hombre comienza a llenarse de amargura. Y Samuel lloraba. Pero Dios le dice un día, ya basta de llorar por Saúl. Ven, yo te voy a mostrar uno. Que es un varón conforme a mi corazón. En el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos dice, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y sabe por qué? Dice, porque él hará todo lo que yo le mande. O sea, que un hombre con unción hace lo que Dios lo manda a hacer. Sin discutir. Usted quiere maravillar a Dios. El que hace maravillas, usted lo puede maravillar. ¿Y sabe cómo lo maravilla? Un día le dijeron a Jesús, Él es digno de que hagas eso por Él porque nos hizo una sinagoga. Era un centurión y tenía un criado grave a punto de morir. Y Jesús dijo, no se preocupen, yo voy y lo sano. Pero cuando Jesús viene llegando, viene llegando a la casa del centurión, el centurión le manda a decir, díganle, díganle que yo no soy digno. Que Él pose en mi casa. Él solo debe decir la palabra. Y mi criado sanará. Si Él dice la palabra, mi criado sanará. Porque yo estoy bajo autoridad. Y yo le digo a un soldado, ve, y él va. Y al otro, ven, y él viene. Y al otro, haz esto. Y lo hace sin discusión. Así que tú puedes decir tu palabra. Y la enfermedad se sujeta y se va. Porque para eso te ungió Dios. Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, mejor que la de tus compañeros. Así está profetizado sobre aquel que le puede decir a la enfermedad que se vaya desde lejos. Y la enfermedad sabe quién le está diciendo. ¿Sabe quién? El ungido de Jehová. Ese es el que le habla a las enfermedades. Y ellas se van. Ese es. Bendito el Señor. Bendito su nombre. Así que a David lo ungieron. Porque tenía un corazón sencillo. Porque primero pasó el hermano de él. Un gigantón simpático, musculoso. Y el profeta dijo, ahí está el ungido de Jehová. Y Jehová dijo, no, no, ese no es mi ungido. Yo no me dejo llevar por la figura ni por la apariencia. Yo estoy mirando otra cosa. Yo estoy buscando un corazón como el mío. Y pasaron seis. Pasaron seis. Delante. Y ninguno era. Y el profeta dice, y no falta ninguno. Y de David ni se acordaban. Ni se acordaban. Así que tú no te preocupes cuando no se acuerden de ti. No te preocupes. Aleluya. Cuando a mí me dicen, ¿y quién es él? Yo no lo conozco. Yo tampoco. A veces uno no lo conoce ni en la casa. Pero aquí lo importante no es que tú conozcas a Dios. Lo importante es que Dios te conozca a ti. Así dice Gálatas. Dice, ahora bien, conociendo a Dios. O mejor, siendo conocidos por Dios. ¿De qué me sirve a mí conocer al presidente de la república? Si él no me conoce. Ni me determina. Pero como me conozca, me hace muchos favores. ¿Verdad? Bueno, tú quieres contar con el favor de Dios. Deja que él te conozca. Deja que él te conozca. Y casi siempre él nos conoce. Es cuando nos reunimos con él en secreto. Cuando tú ayunes, no demudes tu rostro. Úngelo, ponlo brillante. Que tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¡Aleluya! No toquéis a uno de estos pequeñitos. Porque estos pequeñitos, el ángel de cada uno de ellos, ve el rostro de mi padre. Tú puedes parecer pequeñito. Y puede que nadie te determine. Allá estaba David. Y ni su padre se acordaba de él. Como que yo me lo imagino haciendo. Y que, ah, para ver, me falta uno, me falta uno. Ah, sí, sí, hay uno que cuida las ovejas. Y el problema es que en ese tiempo, yo no tengo nada contra las damas. Era en ese tiempo que a las damas no las consideraban muchas. Y las ponían a cuidar las ovejas. Ellas eran las que cuidaban las ovejas. Ese era un trabajo de damas. Pero David, pues, lo tenían en poco y lo ponían a cuidar, a hacer el trabajo de las damas. Ah, hazlo venir, porque de aquí no comenzamos la cena. Ah, así él no viene. Y cuando va entrando, dice que era delicado, pero que era hermoso. Para Dios era hermoso. Ah, dice, ese es, ve, úngelo. Úngelo. Y enseguida derramó el aceite de la unción sobre él. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que a él lo ungen. Y al rey, Saúl, comienza a atormentarlo un demonio. Un espíritu malo. Y el rey no conocía al ungido. Ahora había otro que había reemplazado a Saúl, pero él no sabía. Así que el espíritu malo comienza a atormentarlo y alguien lo aconseja. Aparece a alguien, así una casualidad. Pero usted sabe que en Dios no hay casualidades. Y a ese que nadie conocía, ni su padre, ni el rey. Alguien dice, oye, ¿sabe qué? Por allá yo vi un muchacho. Él sabe tocar el arpa. Y no hace mucho ruido porque casi nadie lo conoce ni tocando el arpa. Pero tiene, o sea, es prudente. Ese hombre es respetuoso. Y ¿sabe una cosa? Dios está con él. O sea, que la unción representa a Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento así era. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que entonces lo llaman. Ah, tú eres, tú eres. ¿Tú quién eres, hijo mío? Y dice, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ah, bueno, aquí viniste a ver qué es lo que sabes hacer tú. Y el espíritu malo se le manifiesta al rey. Y él empieza a tocar. Y ¿sabe qué sucedía? Que cuando David tocaba, el espíritu malo se iba. ¿Usted cree que es casualidad que se fuera? Al espíritu malo no le gusta nada de lo que huela a Dios. Se iba, hermano. Con un desconocido. Pero como desconocidos, pero bien conocidos. Bien conocidos, ¿sabe dónde? En el mundo espiritual. ¿Verdad? Porque el mundo espiritual, a usted tienen que conocerlo. Si usted, si no, le pasa como a los hijos de Exceba. Querían echar a los demonios en el nombre de Jesucristo, el que predica a Pablo. Y los demonios dijeron, vea, a Jesús lo conocemos bien. Y de Pablo hemos oído. Pero a ustedes, nadie los conoce por aquí, corran que los vamos a desnudar, corran. Y salieron apaleados. Porque aquí lo que vale es la unción. Si no, tú le sales corriendo a los demonios. Ojo que los eche el pastor. Yo sé, aquí no hay especialistas en demonios. Aquí lo único que hay que estar es ungido. ¿Cierto? Pero eso, que por ahí hay algunos que hasta, lamentablemente, se dejan poner el título de cazafantasma. Porque creen que son especialistas. No sé, aquí todos somos especialistas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. El que creyera y fuere bautizado, será salvo. El que no creyera, ya está condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Y el primero que lleva es el diablo. Echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes. Y si cogieran cosas mortíferas, no los dañará. Las manos pondrán sobre los enfermos. Y sanarán. Y saliendo ellos predicaban el evangelio. Y las señales seguían a la palabra que ellos predicaban. Entonces la unción viene en el nombre de Jesucristo. Porque él fue el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Esta unción estaba prometida para Israel. Israel había avergonzado el nombre de Dios entre las naciones. Y entonces Dios un día allá en Ezequiel 36 les dice, ¿sabes qué? No es porque ustedes se hayan portado bien. Pero por honrar mi santo nombre. Les voy a quitar el espíritu malo que tienen ustedes. Les voy a cambiar el corazón de piedra que tienen ustedes. Y les voy a meter adentro un espíritu nuevo. Y les voy a poner un corazón nuevo de carne que sienta mi presencia. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito su nombre. Porque era que ya la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón, los habían diezmado, los habían arruinado. Y por eso Joel dice, en los últimos tiempos, después de esto, después de esto, porque primero habla de lo que hizo la langosta en todo su proceso. Dice, pero después de esto, en los últimos tiempos, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Sobre los siervos, sobre la sierva. Sobre los que están cerca y sobre los que están lejos. Sobre los ancianos. Los ancianos soñarán sueños. Imagínate tú, un anciano soñando sueños. O sea, haciendo proyectos de vida. Un anciano. Eso solo es por el poder del Espíritu Santo. Un anciano aquí lleno del Espíritu Santo puede proyectarse. Y un joven lleno del Espíritu Santo es un joven con una visión muy amplia. Porque se hace consciente de en qué posición está. ¿Usted sabe dónde está usted? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo y nos ha dado todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y por qué razón? Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de tiniebla, contra huestes de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Entonces usted necesita la unción. Está prometida, pero también cumplida. ¿Verdad? También cumplida. Dice, cuando, dice, no dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. No dejaré huérfanos. Les enviaré un paráclitos. Paráclitos, ¿verdad? O sea, un consolador. Paráclitos es un compañero. Es un compañero que la Biblia con ese término da a entender que si a ti te meten preso, él va contigo y se mete en la cárcel. Que si tú te enfermas y te meten en una UCI, él está contigo en la UCI. Eso es un paráclitos. Ese compañero tuyo, a ti, cuando estés en la candela, no te quemará. Y si en el río, el agua no te inundará. Él va contigo. Él está contigo. Todos los días. Hasta el fin del mundo. No te dejará huérfano. Y el único que no me deja huérfano, si está vivo, es mi padre. Así que cuando él dijo, no los dejaré huérfanos, está diciendo, yo soy vuestro padre. Aquí hay uno que es nuestro padre. Oh, aleluya. Aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, yo no me olvidaré de ti. En las manos te tengo esculpida. En las manos de Jesús hay unos huecos. Y en su costado hay unos huecos. Eso no permite que él se olvide de ti. De pronto una mujer se olvide de lo que dio a luz. Estos tiempos hay tantos huérfanos abandonados. Si usted ve la televisión, dice, yo quiero que a mí me quieran. Y sale un niñito ahí buscando al papá y a la mamá. Pero aquí hay uno que nos dijo aquí, que aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Me recogerá. Aleluya. Por eso tengo que permanecer en la unción. Porque es lo que dice que yo soy hijo de mi padre. Todas las mañanas cuando me arrodillo y hablo con él, y comienzo a hablar en lenguas, porque yo hablo en lenguas delante de él, no para que la gente me vea. ¿Sabe qué le dice su espíritu a mi espíritu? Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y entonces yo salgo de ahí, de la cámara secreta, donde hablo con él, que me ha dicho que yo soy su hijo. Y usted cree que si yo estoy convencido que soy su hijo, voy a andar de cualquier manera. No se le ocurre eso a nadie. Yo no soy igual a los demás. Yo soy diferente. Yo soy hijo de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso yo no reemplazo con luces, ni con colores, ni con papelitos, ni con ruidos. No, 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 no. Para mí es una realidad. El Espíritu Santo para mí es una realidad. Es una realidad. Aleluya. Aleluya. Usa, amada. Usa, patria, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Aleluya! La unción es lo que hace la diferencia. La unción es lo que hace la diferencia. Yo casi no cuento testimonios, pero Dios me ha traído a la memoria uno, ¿sabe? ¿Sabe que un pastor amigo mío, uno que fue misionero en Argentina y Dios se lo llevó, un día me convidó, me dijo, Fernan, vamos, hay una hermana que está apartada y me duele que se haya apartado. Acompáñame y yo fui con él. Y llegamos y la hermana de verdad que estaba amargada, ¿sabe? Yo me quedé escuchando porque el pastor era él y entonces la hermana, cada vez que el pastor hablaba decía mentira, mentira. Todo lo que ustedes dicen es mentira. Allá en esa iglesia son unos mentirosos, unos hipócritas. Es que en esa iglesia no hay amor. Todo es mentira. Pero vea, acerca ese hombre allá, así la estimamos. No voy a regresar más. Todo lo que hacen y dicen allá es una hipocresía. Como a los 20 minutos ya yo me cansé de escucharla, me estaba dando rabia, ¿sabe? Me estaba dando molestia de que ella fuera tan ostinada. Y entonces yo le dije al pastor, pastor, ¿me dejas decir algo? Y él me dijo, pues claro, para eso te traje, para que me ayudes. Y entonces yo le dije, hermana, le dije hermana. Dice, hermana, yo le voy a hacer una pregunta. Diga para ver. Estaba predispuesta. Y usted recibió el Espíritu Santo. Y me dijo, sí, yo recibí el Espíritu Santo. Y yo le dije, mentirosa. ¿Y por qué me dice mentirosa? Se puso más rabiosa. ¿Por qué me dice mentirosa? ¿Acaso usted fue el que lo recibió? Yo lo recibí. Yo hablé en lengua. Yo sentí la presencia de Dios. Dios era una realidad conmigo. Y cuando se escuchó lo que ella misma estaba diciendo, se quedó callada. Porque yo le dije, entonces todo no es mentira. Entonces todo no es mentira. Y se puso a llorar y me dijo, a la noche me voy para culto. Es que los que hemos recibido la unción del Santo, sabemos que no es mentira. Algunos pueden decir que está pasado de moda. Otros pueden decir que era para otros tiempos. Pero era para los que estábamos lejos. Y nosotros estábamos lejos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ajenos a las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó por gracia. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios. Dios te ha dado regalos. Y cuando a uno le dan regalos, lo que tiene que hacer es agradecido. Recibirlo y agradecer. Porque esa promesa se cumplió un día, ¿sabes? Un día. Había una fiesta que se llamaba la Pascua. Esa fiesta de la Pascua era importante. Era una de las fiestas principales. Año tras año se celebraba. Y el hombre era el que escogía el cordero. El sacerdote se ponía a la tarea de buscar un cordero. Sin defecto. Sin defecto. Según él. Macho de un año. Que no tuviera ningún defecto. Que no tuviera ningún desperfecto físico. Pero ese año, ese año específicamente. Había un cordero que no lo había escogido el hombre. Era el cordero de Dios. Porque aquellos toros y machos cabríos solo cubrían por un año. Pero este, cuando Juan lo vio, dice, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en esta Pascua el cordero que se iba a ofrecer, lo había escogido Dios. Y ese cordero dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Yo tengo poder para ponerla. Yo tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Y así que se fue a la cruz del Calvario. Y puso su vida. Y para que no hubiese lugar a dudas, el soldado romano le hundió la lanza en el costal. Y dice que salió sangre y por último agua. Estaba muerto. ¿Verdad? Porque el evangelio que yo predico dice que Cristo, Jesús murió por nuestros pecados. Porque así estaba escrito. Aleluya. Y si murió, por eso lo sepultaron. Dice, pero al tercer día resucitó dentro de los muertos. Porque así estaba escrito. Conforme a las escrituras. Se presentó vivo durante 40 días. Se presentó vivo. Y dio pruebas que no dejaban lugar a dudas. Que había resucitado. Amén. Vieron la tumba vacía. Un día estaban encerrados. Puertas, ventanas por temor a los judíos. Y se les apareció en medio. El cuerpo que tenía ahora era tan glorioso. Que no lo atajaban ni las paredes ni las puertas. Se les apareció en la mitad. Y le dijo, paz a vosotros. Porque estaban turbados. Estaban asustados. No tenían paz. Pero esto se le dice, paz a vosotros. No se turbe vuestro corazón. No tengáis miedo. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo os la doy. Aquí nos prometieron paz y hasta se ganaron el premio Nobel. Y ahora hay más guerra que antes. Bendito sea el Señor. Pero aquí hay uno, ¿sabes? Que lo dilatado de su imperio y la paz de su reino no tienen límite. No tienen límite. No tienen límite. Aleluya. No tienen límite. Así que si estás ansioso, estresado, estás en el lugar correcto. Aquí está el príncipe de la paz. Aquí está el que dijo, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Bendito sea el Señor. Vendré a vosotros. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque, hermano querido, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Por eso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, tal cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Jesús, dígalo. ¿Quién moraba con ellos? Bueno, aquí dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. O sea, dentro de vosotros. Jesús es Dios con nosotros. ¿Verdad? Así lo dice Mateo 1, 21. Y ella dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Que traducido, es Dios con nosotros. Por eso ellos lo conocían. Porque era Dios con ellos. Pero ahora la promesa era, dentro de un poquito, no me veréis más. Y otro poquito, y me veréis otra vez. Porque yo voy al Padre. Pero os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les enviaré el Consolador. El mundo no lo ve, ni lo conoce. Así que, abre el ojo. Si no lo recibe, debe ser que todavía tienes un poquito de mundo por ahí metido. El mundo no lo puede ver. No lo conoce. No sabe quién es. Dice, pero ustedes me conocen. Porque moro con ustedes. Pero moraré en ustedes. Así que se fue a la cruz. Porque él dijo, por un poquito, no me veréis. Y otro poquito, y me veréis. Entonces se fue a la cruz. Y en la cruz puso su vida. ¿Verdad? Y lo sepultaron. Pero al tercer día. Dice que la piedra se rodó. No para que él saliera, no. Porque ya ve que él se les apareció en la mitad. Cerrada, puertas y ventanas. Así que la piedra no se rodó por él. Se rodó porque venían unas mujeres a ver el sepulcro. Para que vieran. Y si por qué buscáis entre los muertos al que vive. Ha resucitado. Va delante de vosotros a Jerusalén. Así que él se fue por un poquito. Y no lo vieron por tres días. Pero un poquito más. Y lo volvieron a ver. Y se les apareció. Y Tomás. Dijo. Porque no estaba ahí. Dijo. Si yo no lo veo. Y no meto el dedo en el hueco de sus manos. Y en su costado. Yo no creo. Y para que vieran que no era casualidad. Volvió y se apareció. Dice. Ven Tomás. Ven, ven. Ven. Mira, ven. Mete el dedo aquí en el hueco de mi costado. Ven Tomás. Mira mis manos Tomás. Y Tomás se tiró de rodillas. Y Señor mío. Y Dios mío. Oh Tomás. Porque me viste. Creíste. Tomás. Felices los que no me vieron. Y creyeron Tomás. Así que no necesitas ver nada. Esta mañana lo que necesitas es creer. Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Amén. Solo por creer. Bendito el Señor. Entonces. Jesús se apareció por cuarenta días. Pero los cuarenta días. Dice que un día empezaron a ver cómo empezaba a elevarse. Empezó a elevarse delante de sus ojos. Ah. Empezó a elevarse. La ley de la gravedad no lo pudo aguantar. No tenía motores incorporados. Pero él comenzó a elevarse. Porque ese cuerpo glorioso. Podía vencer la ley de la gravedad. Y empezó a elevarse. Y ellos mirándolo así. Y una nube lo ocultó de sus ojos. Y ellos se pusieron tristes. Pero unos ángeles le dijeron. Varones galileos. ¿Por qué estáis tristes? Este mismo Jesús. Que habéis visto ir al cielo. Así mismo. Descenderá del cielo. Así mismo. Descenderá del cielo. Así que ellos se quedaron en Jerusalén. Y pasaron diez días. Pasaron diez días. Diez días pasaron. Estaban juntos. Unánimes. En el mismo sentir. Acuérdense del Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso. Es habitar los hermanos. Juntos. Y en armonía. O sea juntos y de acuerdo. De acuerdo es porque. Usted piensa de una manera. Y yo de otra. Pero aquí. Tenemos el mismo sentir. Y tenemos que estar de acuerdo. Aquí en la iglesia. No podemos estar tirando el uno para un lado. Y el otro para el otro. Aquí tenemos ir. Juntos. En el mismo acuerdo. Ah. No haga. Como el de la anécdota. Ah. Una anécdota. Les voy a contar hoy una anécdota. ¿Sabes? Un esposo iba manejando una bicicleta de doble pedal. Llevaba atrás a la esposa. Ah. Iban manejando la bicicleta. Y cuando comenzaron la cuesta. Él notó que se le endurecieron los pedales. Y dándole duro el pobre hombre. Y dándole duro. Y sudando. Y ya casi se desmayaba. Hasta que llegó arriba. Porque tenía mucha fuerza. Y yo. Uy. Gracias a Dios que llegamos. Y la esposa le dijo. Y eso que yo. Yo venía frenando. Mijo. Yo venía frenando. Gracias a Dios. La armonía comienza en la casa. Porque la paz comienza en la casa. La armonía comienza en la casa. Solicitos en guardar la unidad del espíritu. En el vínculo de la paz. No frene la bicicleta hermano. Pedalee junto con todos los demás. Hay gente que le gusta frenar la bicicleta. Allá está Diótrefe. Se pone a todo. No deja que los hermanos sirvan. Y Juan dice. Amado no imites lo malo. El que imita lo malo es el diablo. Más bien imiten lo bueno. Demetrio es un buen hermano. Imiten lo bueno. El que imita lo bueno es de Dios. El que imita lo malo es del diablo. No frene la bicicleta. El día de Pentecostés estaban juntos. Unánimes. De acuerdo. En armonía. En oración. En ayuno. Estaban de acuerdo. Hacían diez días que Jesús había ido al cielo. ¿Verdad? ¿Y sabe a qué subió? Porque en la Pascua. Después de la Pascua. Se mecía una espiga. En señal de los primeros frutos. Y enseguida. Arrancaba la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Y se contaban. Después de la Pascua. 50 días. ¿Verdad? Y se llama Pentecostés. Todos los años había Pentecostés. Y todos los años había Pascua. Pero esta Pascua era diferente. Porque el Cordero lo había puesto Dios. Y este Pentecostés. Y este Pentecostés. También se convirtió en diferente. ¿Y sabe por qué? Porque normalmente en el Pentecostés. Se ofrecían dos panes con levadura. Era la única ofrenda que tenía levadura en las fiestas de Jehová. Y esos dos panes. Representan los dos pueblos. El judío y el gentil. Ya sabe. Un pan está compuesto de mantequilla. Azúcar. Huevo. Leche. Levadura. Tiene de todo. ¿Qué lo hace? Una sola cosa. ¿Qué lo hace? La candela. El horno. Lo vuelve una sola cosa. Después que pasa por el horno. Usted no puede separar los elementos que lo conforman. ¿Verdad que no? Bueno, el día de Pentecostés. El día 50. Que se ofrecían esos dos panes. Fue diferente. Porque había uno. Que había ascendido al cielo. Dice. No al tabernáculo hecho de manos. Sino. Al. Propio. Al lugar santísimo en los cielos. De donde. Tomaron ejemplo. Y era figura el que estaba en la tierra. Jesús no entró en el tabernáculo hecho de manos. Entró a los mismos cielos. Al lugar santísimo en los cielos. No entró con sangre ajena. Entró con su propia sangre. Y se presentó por nosotros. Como un ancla. Dentro. Del velo. En el lugar santísimo. Se presentó en lugar nuestro. Con su propia sangre. Y dice que con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre. A los santificados. Y como testimonio. De que era grato olor para Dios. De que su sangre habla mejor que la de Abel. Derramó esto que ustedes ven y oyen. Dijo Pedro. Porque esto fue lo que dijo el profeta Joel. Porque el día que estaban en Pentecostés juntos unánimes. Sopló como un viento recio. Y dio contra la casa. Y la casa se estremecía. Y hubo como un estruendo. Porque Dios siempre llama la atención cuando quiere hacer algo especial. Y sabe que. Que se sentaron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Como el Espíritu les daba que hablasen. Hay una experiencia que a nosotros no se nos olvida. Y ese es el día que nos ungieron. Bendito el Señor. Hay uno que nos ha ungido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En Jerusalén. En Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Si tú quieres tener poder. Necesitas recibir el Espíritu Santo. Algunos decían están borrachos. Y ahora sí Pedro. Ya no sacó la espada para cortar orejas. Pedro empezó a decir. Ellos no están borrachos. Es lo que dijo el profeta Joel. Sí Señor. Lo dicho. Lo prometido. Por medio del profeta Joel. En los postreros días. Dice Dios. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré mi Espíritu. Y profetizarán. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor. Será salvo. Varones israelitas. Oíd la palabra. Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. A éste. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible que jueces retenido por ella. Porque David dice de él. No dejarás mi alma en el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos. Si os puede decir libremente del patriarca David. Que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado. Que de su descendencia en cuanto a la carne. Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes. Habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que su alma no fue dejada en el Hades. Ni su carne vio corrupción. A este Jesús. Resucitó Dios. De lo cual todos nosotros. Somos testigos. Así que. Exaltado por el poder de Dios. Y habiendo recibido del Padre. La promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Jesús es el que bautiza. ¿Verdad? Juan dijo. Yo no le conocía. Pero a mí el que me envió. Me dijo. Sobre quien veas. Que desciende el Espíritu como. En forma de paloma. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio. Que este verdaderamente. Es Dios. Dios. Aquí hay uno que derrama del Espíritu Santo. Aquí hay uno que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí hay uno que te sumerge en la dimensión del Espíritu. Tú lo que necesitas. Es recibirlo. Porque el Espíritu Santo. Se derramó aquel pentecostés. 50 días después que Jesús resucitó. Así que la iglesia. Está llena. Del Espíritu Santo. Y le corresponde a todo el que va llegando. Recibirlo. Llenarse de él. Nadie tiene que meterle la cabeza contra el piso. Nadie tiene que ayunar por él. Es gratis. Es un regalo. Es un avance. Es un avance. Tienes que permanecer. En él. Yo te voy a decir algo. Bendito sea el Señor. Mira. Yo comencé en un pueblecito. Maluco. Feo. Por allá metido. Dijeron que me iba a morir de hambre. ¿Sabes? Solo que a mí desde que yo nací. Desde chiquitico. Me habían enseñado que hay un Dios bueno. Todo poderoso. Porque mi abuelo cantaba todos los días a las 5 de la mañana. Santo. Santo. Así cantaba. Santo. 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 Solo eterno Dios. Con alegría. Hoy te alabamos. Rey de reyes. Grande capitán. Todo poderoso guerrero. Dios. Yo desde niño sé que hay un Dios todopoderoso. Que es santo. Que es más sublime que los cielos. Que es único. Así que cuando me dijeron te vas a morir de hambre. Porque en ese lugar solo hay mosquitos. Yo dije pero también hay unas cuantas personas. Y si el Dios que yo conozco y que me han enseñado desde niño es real. No voy a pasar ni un solo día de hambre. Porque él dijo que estaría conmigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Y yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad porque él me bautizó. A los 6 años de edad me bautizó él a mí. Y desde ese día yo no ando solo. Yo no ando solo. Pero hay mucha gente que se ha equivocado conmigo. Porque creen que yo ando solo. Pero se han tenido que frenar ¿sabes? Porque yo nunca he andado solo. A mí desde los 6 años. El Señor me selló con su Espíritu Santo. Y desde ese día. Yo no ando solo. Aleluya. Así que yo me fui para ese pueblo ¿sabes? Y a donde otros no les dio resultado. Ahora ya casi quieren abrir la cuarta iglesia. Y eso fue porque yo allá no llegué solo. Pero a lo que me quiero referir. Todo esto te lo estoy contando ¿sabes por qué? Porque allá había una costumbre. Allá eran pescadores. Y había tiempos en que la pesca se ponía mala. Se ponía mala. Y entonces en ese tiempo sembraban mucho algodón por ciertas partes de la costa. Por el Cesar. Por la Guajira. Por el Magdalena. Incluso en partes de Córdoba. Entonces a ese pueblo cuando la situación estaba mala. Llegaban los cosechadores de algodón. Decían con la tula. O sea con una mochila. De esas así. Llenas de dinero. Y le decían. Llegaban casa por casa. Decían. Señor usted va a recoger algodón. Sí, sí, claro. Y usted va solo o va con hijos. Yo tengo cuatro hijos fuertes. Vamos cinco y mi esposa seis. Y usted quiere que lo avancemos. Avanzarlo era que si necesitaba dinero para algo. Dice. Sí, dame quinientos mil pesos. Ah, listo. Y se lo contaban así. Quinientos mil. Y llegaba acá y decía. Señor usted también va. Sí, claro yo voy. Tengo seis hijos grandotes. Recogen buen algodón. ¿Y cuánto quiere que lo avancemos? Ah. Dice. No, denme un millón. Porque somos seis. Un millón. Y repartía. Toda la platita la repartía. En el pueblo. No llegaba uno solo. Llegaban varios. Decían. Bueno, mire. Hoy es 23 de septiembre. El 3 de diciembre. Viene un bus a buscarlo. Sonará la corneta que tiene el bus. Ustedes saben que hay buses que tienen cornetas así como de camión. Suenan durísimos. Sonará la trompeta ahí cuando entre. Así que usted debe estar listo el 3 de diciembre. Yo le voy a hacer una pregunta. Ellos estaban avanzados. Habían repartido millones. Toda la fortuna para la cosecha estaba ahí. ¿Usted qué me dice? El que repartió la platica. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Viene o no viene? ¿Sabe que a nosotros también nos dieron unas arras un día? A nosotros nos avanzaron. No fue con plata ni con oro. Fue con el Espíritu Santo. A nosotros, dice, que el Espíritu Santo es el avance, las arras de la promesa. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión que él compró. A nosotros nos compraron no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos avanzaron con el Espíritu Santo. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Vendrá o no vendrá? Jesús viene. Y la unción que está en nosotros nos da testimonio a nuestro espíritu que él viene. Por eso dice, la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Ven, ven. No dice que no, hoy no, no. Dice, ven, ven, Señor Jesús. Así que, no sea, hermano, no sea de los que son burladores. Dice, en los postreros días habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen el espíritu. ¿Ah? Pero los que tenemos el espíritu no somos sensuales. Somos gente de fe. Por eso, aunque en los corrales no haya vacas. Y aunque la higuera no dé su fruto. Y aunque los labrados no dé su mantenimiento. Y aunque la violencia se multiplique. Y aunque el enemigo esté en la plaza. Con todo, yo esperaré. Porque sin duda un poquito. Y el que ha de venir vendrá. No tardará. Esperaré a Jehová. Bendito sea Jehová, mi roca. Que adiestra mis manos para la batalla. Y hace que mis pies sean como de sierva. Para que anden las alturas. Póngase de pie. Yo no lo voy a trasnochar. Ni le voy a dañar el almuerzo. Sino que ustedes cantaron bastante. Y oyeron buenas noticias. Y cuando uno canta hora y media, el mensaje debe durar dos horas. Aunque yo no las he durado. Los voy a perdonar esta vez. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Esta generación. No que la música sea mala. Pero se alimenta. Es de música. No de palabra. Y el hombre no solo de pan vivirá. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que me ama mi palabra guardará. El que guarda mi palabra es el que me ama. Porque es cuando mi padre vendrá a vosotros para siempre. Es el que me ama el que guarda mi palabra. Así que está bien que oiga música. Y que se emocione con la música. Pero más con la palabra. Así que el próximo mensaje es sobre la palabra. Así que venga. ¿Quiere darle gracias a Dios? El justo no anda por emociones. El justo no anda por lo que ve. Por los sentidos, no. El justo anda por fe. Así que la unción que está en nosotros. ¿Verdad? El fruto de la unción que está en nosotros. Es amor. Justicia. Paz. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Es la unción. Es la unción. Es la unción. No es la música. Es la unción. Quiere adorar a Dios. ¿Sabe cómo adoró Job a Jehová? Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé si Dios te quitó algo. Porque Job no dijo que el diablo, sino Dios. Dice, y no le atribuyó Job ningún despropósito a Dios, sino que adoró Job a Jehová. Abrán dijo, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Volvió o no volvió? La Biblia dice que de ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Así que adorar es ofrecer lo mejor. Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre para que adoren. Así que no es usted el que tiene que hacer la bulla, sino Dios. Aquí el que hace la bulla es Dios. Aleluya. Adore a Dios. Ya le dije lo que es adorar, adore a Dios. Adórelo. Nadie tiene que enseñarlo. La unción que está en usted, lo enseña a adorar. Si usted le permite al espíritu que se mueva en su corazón. ¿Quién quiere unir?